Se llama María Te voy a escribir a María Para que sepa donde soy Le voy a decir cuando llegue Que por qué me abandonó Le voy a escribir a hacer algo Diciendo de dónde estoy Que regrese aquí a mi lado Que sufre mi corazón Que regrese aquí a mi lado Que sufre mi corazón María No me hagas sufrir María Ya no seas así María No me hagas nada María Cuando volverás Le voy a escribir a María Para que sepa dónde estoy Le voy a decir cuando llegue Que por qué me abandonó Le voy a escribir a María Le voy a escribir a María Y si no vas de dónde estoy Que regrese aquí a mi lado Que sufre mi corazón Que regrese aquí a mi lado Que sufre mi corazón María 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 No me hagas sufrir María Ya no seas así María No me hagas nada María 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 ¡Gracias! María, ya no seas así María, no me hagan ganas María, ¿cuándo volverás? Radio Sonido Pegaso La frecuencia más pegacera